Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mi Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mi Cielo nuevo, tierra nueva, donde iremos a vivir Cantando hermanos, cantando, cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando como corderos de la mala Así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios, maravilloso se ve El pueblo de Dios, pero que chévere se ve El pueblo de Dios Y dándome de a vueltita, y dándome de a vueltita Y dándome de a vueltita a todos la vuelta de la victoria Así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios, maravilloso se ve El pueblo de Dios, pero que chévere se ve El pueblo de Dios Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para ti Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mi Cielo nuevo, tierra nueva, donde iremos a vivir Cielo nuevo, tierra nueva, donde iremos a vivir Cantando hermanos, cantando, cantando hermanos, cantando Cantando como corderos, cantando como corderos de la mañana Así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero que chévere se ve El pueblo de Dios Y dándome de a vueltita, y dándome de a vueltita Y dándome de a vueltita a todos la vuelta de la victoria Así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero que chévere se ve El pueblo de Dios Y dándome de a vueltita, y dándome de a vueltita Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Y es Cristo quien va a servir Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Y es Cristo quien va a servir Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios El sana, el salva Poderoso es nuestro Dios Y el viene, bautiza Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios El Padre, el Hijo Poderoso es nuestro Dios Espíritu Santo Poderoso es nuestro Dios No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú Ni con espada, ni con ejército Más con tu santo espíritu Ni con espada, ni con ejército Más con tu santo espíritu Solo el amor nos unirá 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 Una mirada de fe, una mirada de fe Es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe, una mirada de fe Es la que puede salvar al pecado Si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que puede salvar al pecado Si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que puede salvar al pecado ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos todos a gozar Vamos todos a danzar Y alabando a Jesucristo Porque es un día de fiesta Porque es un día de fiesta Y tienes que bendecirle Deja fuera los problemas Deja fuera los problemas Para que puedas gozar Dando gloria a Jesucristo Dando gloria a Jesucristo Y comienza a danzar Danzando 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 A ritmo de Jesucristo Alabando 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 Al Señor Jesucristo Y para Él sea la gloria Deja fuera los problemas Deja fuera los problemas Para que puedas gozar Dando gloria a Jesucristo Dando gloria a Jesucristo Y comienza a danzar Danzando 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 Al ritmo de Jesucristo Alabando 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 Al Señor Jesucristo Danzando 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 Al ritmo de Jesucristo Alabando 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 Al Señor Jesucristo Danzando 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 Al ritmo de Jesucristo Alabando 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 Al Señor Jesucristo Gracias María, por darme este consejo En este día yo le canto a la mujer más especial La más bella de las estrellas, madre luz de la esperanza Un mensaje para mí, me has dejado madre mía Me aconseja noche y día, obedecer al Señor El consejo de María Haga lo que Él le pida El consejo de María Haga lo que Él le pida Me aconseja noche y día, obedecer al Señor El consejo de María Haga lo que Él le pida El consejo de María Haga lo que Él le pida Y sigue caminando con Cristo Y todos los cristianos, sigamos este consejo El consejo de María Con la mano arriba, con la mano abajo A María le gustas tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, con la mano abajo A María le gustas tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, con la mano abajo A María le gustas tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, con la mano abajo Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano abajo Con la mano abajo, a María le gustas tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, con la mano abajo Con la mano arriba, con la mano abajo A María le gustas tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, con la mano abajo Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Cumbia, para ti María Alegría en esos corazones, alabemos a Dios Hoy quiero cantarte Jesús, porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser, porque me renovaste Hoy quiero cantarte Jesús, porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser, porque me renovaste Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte, por siempre Tú me has dado todo, me has purificado el alma Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte, por siempre Tú me has dado todo, me has purificado el alma ¡Qué bonita alabanza, Manny Rosales! Hoy quiero cantarte Jesús, porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser, porque me renovaste Hoy quiero cantarte Jesús, porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser, porque me renovaste Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte, por siempre Tú me has dado todo, tú me has purificado el alma Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte, por siempre Señor Tú me has dado todo, me has purificado el alma Que esta alabanza, alegre todos los corazones ¡Aleluya! 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 Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas está Aquí está a tu lado, está aquí está a tu lado Como un fuego cayendo sobre mí Como un fuego cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quema, me quema Me quema, me quema, me quema Me quema, me quema, me quema Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo Ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas Si está aquí, está mirando, está aquí, está tirado Como un fuego cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quema, me quema Me quema, me quema, me quema Me quema, me quema, me quema Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó, ya llegó Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas Es aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está mirando, está aquí, está tirado Como un fuego cayendo sobre mí Como un fuego cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quema Me quema, me quema Me quema, me quema Me quema, me quema, me quema Me quema, me quema, me quema Música Cuanto he esperado este momento, cuanto he esperado que me hubieras así Cuanto he esperado que me hablas, cuanto he esperado que vinieras a mi Yo sé bien lo que has vivido, yo sé bien por qué has llorado Yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba, nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo Mira la cruz fue por ti, fue porque te amo, nadie te ama como yo Música Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hablas Yo sé bien lo que te sientes, aunque nunca lo compartas Música Yo a tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido Música Aún a veces te he cargado, yo he sido tu mejor amigo Música Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba, nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo Mira la cruz fue por ti, fue porque te amo, nadie te ama como yo Música 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 Este gozo no va a pasar, no va a pasar Este gozo no va a pasar, no va a pasar Este gozo no va a pasar Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, 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 los males salen, salen Y el cristiano alaban Y el cristiano alaban al Señor El fuego cae, cae, los males salen, salen Y el cristiano alaban al Señor Música Música Jesucristo no va a salir Jesucristo no va a salir, no va a salir Jesucristo no va a salir, no va a salir Jesucristo no va a salir Porque está dentro de mi corazón Música El fuego cae, cae, los males salen, salen Y el cristiano alaban al Señor El fuego cae, cae, los males salen, salen Y el cristiano alaban al Señor Música Música También María conmigo va, conmigo va, también María conmigo va, también María conmigo va, porque está dentro de mi corazón. También María conmigo va, también María conmigo va, también María conmigo va, también María conmigo va, porque está dentro de mi corazón. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y el cristiano alaba al Señor. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y el cristiano alaba al Señor. Música A Él es la gloria, a Él las alabanzas, a Él es la gloria, a Él las alabanzas. Yo quiero seguir al hombre que me salvó. Él es Jesús, Él es Jesús, Él es el Rey, Él es nuestro Salvador. Yo quiero seguir al hombre que me salvó. Él es Jesús, Él es el Rey, Él es nuestro Salvador. A Él es Jesús, Él es nuestro Salvador. A Él es Jesús, Él es Jesús, Él es Jesús, Él es el Rey, Él es nuestro Salvador. A Él es Jesús, Él es nuestro Salvador. A Él es la gloria, a Él las alabanzas, a Él es la gloria, a Él las alabanzas. Ruega por nosotros, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Ruega por nosotros, Ruega por nosotros, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Ruega por nosotros, Ruega por nosotros, Ruega por nosotros, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Ruega por nosotros, 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 Ruega por nosotros. Y seguimos cantando a la Virgen María con esta encuña Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita que me cuida noche y día Y cuando estoy solito, ella es mi compañía Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita que me cuida noche y día Y cuando estoy solito, ella es mi compañía Ella es María, 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 María Ay, 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 ay Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita que me cuida noche y día Y cuando estoy solito, y cuando estoy solito Y cuando estoy solito, ella es mi compañía Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita que me cuida noche y día Y cuando estoy solito, y cuando estoy solito Y cuando estoy solito, ella es mi compañía Ella es María María, 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 María Ella es María, 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 María Y es Estudidos de Cristo Es María la Blanca Paloma María la Blanca Paloma Y ha venido América Y ha venido América Y ha venido América a traer la paz En el centro de una blanca nube El centro de una blanca nube Se vino volando, se vino volando Se vino volando desde Portugal Se vino volando, se vino volando Se vino volando desde Portugal Es María la Blanca Paloma Es María la Blanca Paloma Ya ha venido América, ya ha venido América Ya ha venido América a traer la paz Ya ha venido América, ya ha venido América Ya ha venido América a traer la paz Y esto es para ti Virgen María Y esto es para ti Virgen María Oh Señor Jesús, postrado ante ti estoy Con este gran dolor que no me deja vivir en paz Oh mi buen Jesús, llevo esta enfermedad Ya por tanto tiempo que no me deja vivir en paz Oh mi Salvador, sáname Señor Limpia esta llaga, ten piedad de mí Sé que tú lo puedes, yo lo vivo en ti Con tu mano poderosa, sáname Jesús Oh Señor Jesús Postrado ante ti estoy Con este gran dolor que no me deja vivir en paz Oh mi buen Jesús, llevo esta enfermedad Ya por tanto tiempo que no me deja vivir en paz Oh mi Salvador, sáname Señor Limpia esta llaga, ten piedad de mí Sé que tú lo puedes, yo lo vivo en ti Sé que tú lo puedes, yo lo vivo en ti Con tu mano poderosa, sáname Jesús Oh mi Salvador, sáname Señor Limpia esta llaga, ten piedad de mí Sé que tú lo puedes, yo lo vivo en ti Con tu mano poderosa, sáname Jesús Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Fue coronada, fue coronada María, María fue coronada por los ángeles del cielo María fue coronada, fue coronada María, María fue coronada por los ángeles del cielo María fue coronada En el capítulo 12 del libro del apocalipsis Se encuentra una mujer por los ángeles rodeada Envuelta hasta por el sol, que la luna está parada Coronada su cabeza y es María la humilde esclava Fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo, María fue coronada Fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo, María fue coronada En el capítulo 12 del libro del apocalipsis Se encuentra una mujer por los ángeles rodeada Envuelta hasta por el sol, que la luna está parada Coronada su cabeza y es María la humilde esclava Coronada su cabeza y es María la humilde esclava Fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo, María fue coronada Fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo, María fue coronada Fue coronada Fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo, María fue coronada Fue coronada mi madre, María fue coronada La madre de mi señor, María fue coronada Fue coronada María, María fue coronada Fue coronada María, María fue coronada Fue coronada mi señor, María fue coronada Đặt bàn chân về lối mòn thùa bé Quê mẹ ơi nguyên phèn những câu hò Cho con qua những tháng ngày sóng gió Những buồn vui nơi đất lạ quê Nghĩ xuân ơi tiếng lầy kiêu thổn thức Mặt em buồn duyên phận chuyện nhân gian Hồng lĩnh đó có phải cánh tay cha Chờ trẻ cho bao số phận mạnh quê nghèo Hà tịnh ơi Từ bao đời ân tình sâu nặng Đêm trăng lên xuôi dòng lạ hạt Câu vĩ rộng 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 lãi thương Về hương sơn nắng trưa Nhọ mắt mẹ Về kỳ anh Cát trắng bọc chân trang Về hương sơn nắng trưa Đặt bán chân về lối mòn thùa bế Quê mẹ ơi nguyên vẹn những câu hò Cho con qua những tháng ngày sóng gió Những buồn vui nơi đắt lạ quê nghèo Nghĩ xuân âu tiếng lầy kiêu thổn thức Mặt em buồn duyên phận chuyện nhân gian Hồng linh đó có phải cánh tay cha Chờ trẻ cho bao Số phận mạnh quê nghèo Hà tịnh ơi Từ bao đời ấm tình sâu nặng Đêm trăng lên suối rộng lá hạt Câu vĩ rộng 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 lại thương Về hương sơn nắng trưa Nhọ mắt mẹ Về kỳ anh Cát trắng Bọng chân Chà Hà tịnh ơi Từ bao đời ấm tình sâu nặng Đêm trăng lên suối rộng lá hạt Câu vĩ rộng 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 lại thương Về hương sơn nắng trưa Nhọ mắt mẹ Về kỳ anh Cát trắng Bọng chân Chà Hà tịnh ơi Quê mẹ ơi Nghe câu hò vĩ rộng Mà sốn sàng Níu bước Mạnh hồn quê Hà tịnh ơi Hà tịnh ơi ¡Suscríbete al canal! 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 Dando gloria a Jesucristo, dando gloria a Jesucristo y comienza a danzar Danzando, danzando, danzando al ritmo de Jesucristo Alabando, alabando, alabando al Señor Jesucristo Y para Él sea la gloria Deja fuera los problemas, deja fuera los problemas para que puedas gozar Dando gloria a Jesucristo, dando gloria a Jesucristo y comienza a danzar Danzando, danzando, danzando al ritmo de Jesucristo Alabando, alabando, alabando al Señor Jesucristo Danzando, danzando, danzando al ritmo de Jesucristo Alabando, alabando, alabando al Señor Jesucristo Danzando, danzando, danzando al ritmo de Jesucristo Alabando, alabando, alabando al Señor Jesucristo Gracias María por darme este consejo En este día yo le canto a la mujer más especial La más bella de las estrellas, madre luz de la esperanza Un mensaje para mí, me has dejado, madre mía Me aconseja noche y día, obedecer al Señor El consejo de María 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 Mi querida, yo me aconsejo A la mujer más especial La más bella de las estrellas Madre luz de la esperanza Un mensaje para mí, me has dejado, madre mía Me aconseja noche y día, obedecer al Señor El consejo de María Háganlo que él les pida El consejo de María Háganlo que él les pida El consejo de María Háganlo que él les pida El consejo de María Háganlo que él les pida Y sigue caminando con Cristo Y todos los cristianos Sigamos este consejo El consejo de María Con la mano arriba Hey Con la mano abajo Hey A María le gusta tanto A la paraíso bailando Con la mano arriba Hey Con la mano abajo Hey A María le gusta tanto A la paraíso bailando Con la mano arriba Hey Con la mano abajo Hey A María le gusta tanto A la paraíso bailando Con la mano arriba Hey Con la mano abajo Hey A María le gusta tanto A la paraíso bailando A la paraíso bailando Con la mano arriba ve, con la mano abajo ve A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba ve, con la mano abajo ve A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba ve, con la mano abajo ve A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba ve, con la mano abajo ve A María le gusta tanto a la paraíso bailando Cumbia para ti, María Alegría en esos corazones Alabemos a Dios Hoy quiero cantarte Jesús, porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser, porque me renovaste Hoy quiero cantarte Jesús, porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser, porque me renovaste Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte Por siempre, tú me has dado todo, me has purificado El alma Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte Por siempre, tú me has dado todo, me has purificado Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte Hoy quiero cantarte Jesús, porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser, porque me renovaste Hoy quiero cantarte Jesús, porque tú me diste la vida Hoy quiero cantarte, hoy quiero cantarte Hoy quiero cantarte, hoy quiero alabarte Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte Por siempre, tú me has dado todo, me has purificado El alma Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte Por siempre, Señor Tú me has dado todo, me has purificado el alma Que esta alabanza alegre todos los corazones Aleluya Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está meado, está aquí, está a tu lado Como un fuego cayendo sobre mí Como un fuego cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quemará Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está meado, está aquí, está a tu lado Como un fuego cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quemará 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 Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está a mi lado Está aquí, está a tu lado Como un fuego cayendo sobre mí Como un fuego cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quemará 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 Música Cuánto he esperado este momento Cuánto he esperado que tuvieras así Cuánto he esperado que me hablas Cuánto he esperado que vinieras a mí Yo sé bien, yo sé bien por qué has llorado Yo sé bien por qué has llorado Yo sé bien lo que has sufrido Pues de tu lado no me he ido Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama como yo Yo sé bien lo que me dices Aunque a veces no me hablas Yo sé bien lo que entiendes Aunque nunca lo compartas Yo a tu lado he caminado Junto a ti, junto a ti, yo he siempre he ido Aún a veces te he cargado Yo he sido tu mejor amigo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama como yo Música 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 Este gozo no va a pasar, no va a pasar Este gozo no va a pasar, no va a pasar Este gozo no va a pasar Porque está dentro de mi corazón Este gozo no va a pasar, no va a pasar Este gozo no va a pasar, no va a pasar Este gozo no va a pasar Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae, los males salen, salen, y el cristiano alaba al Señor El fuego cae, cae, los males salen, salen, y el cristiano alaba al Señor Jesucristo no va a salir, no va a salir Jesucristo no va a salir, no va a salir Jesucristo no va a salir Porque está dentro de mi corazón Jesucristo no va a salir, no va a salir Jesucristo no va a salir, no va a salir Jesucristo no va a salir Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae, los males salen, salen, y el cristiano alaba al Señor El fuego cae, cae, los males salen, salen, y el cristiano alaba al Señor También María conmigo va Y el fuego cae, 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 los males salen, salen, y el cristiano alaba al Señor Y el fuego cae, 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 los males salen, salen, y el cristiano alaba al Señor Música A Él es la gloria, a Él es la gloria, a Él las alabanzas Yo quiero seguir Él es Jesús, Él es el Rey, Él es nuestro Salvador A Él es la gloria, a Él es la gloria, a Él las alabanzas Yo quiero seguir Yo quiero seguir Al hombre que me salvó Él es Jesús, Él es el Rey, Él es nuestro Salvador A Él es la gloria, a Él es la gloria, a Él las alabanzas Música Ruega por nosotros Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar las promesas de nuestro Señor Ruega por nosotros Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar las promesas de nuestro Señor Ruega por nosotros Ruega por nosotros Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar las promesas de nuestro Señor Y alcanzar las promesas de nuestro Señor Y alcanzar las promesas de nuestro Señor Y seguimos cantando a la Virgen María Con esa orgullo Música 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 Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Que me cuida noche y día Música Y cuando estoy solito Y cuando estoy solito Y cuando estoy solito Ella es mi compañía Música Música Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Que me cuida noche y día Música Música Y cuando estoy solito Y cuando estoy solito Y cuando estoy solito Y cuando estoy solito Ella es mi compañía Ella es María 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 María, 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 María Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita que me cuida noche y día Y cuando estoy solito, y cuando estoy solito Y cuando estoy solito, ella es mi compañía Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita que me cuida noche y día Y cuando estoy solito, y cuando estoy solito Y cuando estoy solito, ella es mi compañía Ella es María, 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 María Y es escogidos de Cristo Es María la Blanca Paloma Es María la Blanca Paloma Ya ha venido América, ya ha venido América Ya ha venido América a traer la paz Ya ha venido América, ya ha venido América Ya ha venido América a traer la paz En el centro de una blanca nube En el centro de una blanca nube Se vino volando, se vino volando Se vino volando desde Portugal Se vino volando, se vino volando Se vino volando desde Portugal Es María la Blanca Paloma Es María la Blanca Paloma Ya ha venido América, ya ha venido América Ya ha venido América a traer la paz Ya ha venido América, ya ha venido América Ya ha venido América a traer la paz Y esto es para ti, Vique María Y esto es para ti, Vique María Oh Señor Jesús Postrado ante ti estoy Con este gran dolor Que no me deja vivir en paz Oh mi buen Jesús Llevo esta enfermedad Ya por tanto tiempo Que no me deja vivir en paz Oh mi salvador Sáname Señor Limpia esta llaga Ten piedad de mí Sé que tú lo puedes Yo no vivo en ti Con tu mano poderosa Sáname Jesús Oh Señor Jesús Postrado ante ti estoy Con este gran dolor Que no me deja vivir en paz Oh mi buen Jesús Llevo esta enfermedad Llevo esta enfermedad Ya por tanto tiempo Que no me deja vivir en paz Oh mi salvador Sáname Señor Limpia esta llaga Ten piedad de mí Sé que tú lo puedes Yo no vivo en ti Yo no vivo en ti Con tu mano poderosa Yo no vivo en ti Sáname Jesús Oh mi salvador Sáname Señor Oh mi salvador Llevo esta llaga Llevo esta llaga Ten piedad de mí Sé que tú lo puedes Yo no vivo en ti Yo no vivo en ti Con tu mano poderosa Sáname Jesús Chraso 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 Música ¡Suscríbete al canal! Más que la gracia puedo expresar Toda mi gratitud Y al pensar en mí, indigno pecador Me diste tu amor al morir en la cruz, mi Jesús No hay palabras que puedan expresar Toda mi gratitud Y al pensar en mí, indigno pecador Me diste tu amor al morir en la cruz, mi Jesús A ti sea la gloria A ti sea el honor A ti mi alabanza Oh Señor, mi salvador A ti sea la gloria A ti sea el honor A ti mi alabanza Oh Señor, mi salvador No hay palabras que puedan expresar Toda mi gratitud Y al pensar en mí, indigno pecador Me diste tu amor al morir en la cruz, mi Jesús No hay palabras que puedan expresar Toda mi gratitud Y al pensar en mí, indigno pecador Y al pensar en mí, indigno pecador Me diste tu amor al morir en la cruz, mi Jesús A ti sea la gloria A ti sea la gloria A ti sea el honor A ti sea el honor A ti mi alabanza Oh Señor, mi salvador Música 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 Andando de tu mano Andando de tu mano Qué fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal Andando de tu mano Qué fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal Desde que voy Junto a ti La tierra La tierra que yo piso Es como es tu mano Desde que voy Junto a ti La noche más oscura Tiene luz Yo pienso que la vida No es tan dura Si todo en realidad Me lo das tú Andando de tu mano Andando de tu mano Qué fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal Señor Música Andando de tu mano Que fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es la vida El mundo es ideal El mundo es ideal Señor Música Música Yo solo en esta vida Tengo miedo El día en que yo Pierda tu amistad Andando de tu mano Qué fácil es la vida Qué fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal Señor Música 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 En el cielo En el cielo está mi madre Que al padre fue consagrado Y con una tan humildad Por eso fue coronada Aunque a algunos la desprecien Yo le canto con el alma Y aunque a algunos les moleste María fue coronada Y aunque a algunos les moleste María fue coronada Fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo María fue coronada Fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo María fue coronada Música Música En el capítulo doce Del libro del apocalipsis Se encuentra una mujer Por los ángeles rodeada Envuelta hasta por el sol En la luna está parada Coronada su cabeza Y es María, la humilde esclava Coronada su cabeza Y es María, la humilde esclava Fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo María fue coronada Fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo María fue coronada Música En el capítulo doce Del libro del apocalipsis Se encuentra una mujer Por los ángeles rodeada Envuelta hasta por el sol En la luna está parada Coronada su cabeza Y es María, la humilde esclava Y es María, la humilde esclava Y es María, la humilde esclava María, la humilde esclava Por los ángeles del cielo María, la humilde esclava 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 Gracias.